Muy buenos amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Video Back. Video Back. Del género slasher, una puta maravilla, que además fuera el videoclub que yo fuera en los años 80, ahí estaba la puta película puesta. Yo no sé por qué, pero tuvo una distribución de la hostia porque yo lo veía en todos los videoclubs. Se trata de El Mutilador, El Mutilador. Ya esta carátula cuando yo era pequeño me llamaba muchísimo la atención. No hay que ser muy avispado para darse cuenta que la carátula es un plagio total de la de Alone in the Dark, solo es la oscuridad del bueno de Jack Shoulder. O sea, es igual, la carátula es lo mismo, más o menos. Esta está dibujada un poquito más pocha, pero no podéis negar que llama mucho la atención y el título de la película es La Polla. Originalmente la película se llamaba Fall Break, algo así como Descanso de Otoño, que es mucho menos llamativo, y luego para videoclub fue renombrada en Estados Unidos como The Mutilator. Y ese fue el título que tradujeron aquí en España, a lo literal, El Mutilador. Así que vamos a disfrutar de este slasher que ya os aviso que tiene unas muertes muy brutas, muy gore, pero que seguro que vamos a disfrutar muchísimo por su cutrez y su casposidad. Ya lo vais a ver. Comenzamos con El Mutilador del maravilloso año 1984. ¡Vamos a ello! Comenzamos con una mujer preparando un pastel de cumpleaños y un niño que a escondidas coge un rifle, se pone a limpiarlo y lo dispara por accidente matando a la madre. ¡Buen trabajo, tío! En ese momento llega el padre que al encontrarse con la escena reacciona pegándole al chico y amenazándole con el arma. Aquí no hay sentido del humor. Todo esto sin decir ni una puta palabra. Entonces arrastra el cadáver y le da un poco de burbón. Ahora tenemos a un grupo de estudiantes que se quejan de que han llegado a las vacaciones de otoño y no tienen ningún plan. Yo voy a batir la puntuación en la máquina Come Cocos. ¿Qué? Uno de ellos, Ed, recibe una llamada. Parece ser que es su padre. Resulta que Ed es el niño que mató por accidente a su madre al principio de la película. Al parecer, su padre llevaba años sin llamarle, pero ahora le han cargado que se encargue de cerrar una casa en la playa, a lo que Ed en principio se niega. Pero sus amigos deciden que se hará divertido ir allí, ya que no tienen ningún plan. Tengo un extraño presentimiento. Los chavales salen hacia la casa a pasar sus vacaciones de otoño y ahí empiezan los créditos. Con esta música nadie diría que estamos ante una película de terror. La película en sí ya es corta y estos títulos de crédito son larguísimos. Imagino que para rellenar. Vemos cómo se paran a comprar cerveza, cómo se paran para orinar, cómo se gastan bromas. Apasionante. Bien, bien. Apague eso, por favor. Cuando por fin llegan se encuentran la puerta abierta. Ed supone que su padre habrá estado con sus amigos y no le da importancia. Llegan al salón que está completamente lleno de trofeos de caza. También tiene una foto de un señor al que su padre, según cuenta, atropelló con la lancha. Mi padre lo atropelló con la lancha. ¿Y le hace una foto, la enmarca y la pone en el salón? Sí. Bueno, como curiosidad, el tipo de la foto no es otro que Buddy Cooper, el director de la película. ¿Qué es esto? Ah, es un arpón. ¿Un arpón? Las historias que Ed cuenta sobre su padre cada vez son más absurdas y surrealistas. Después de pescarla, la abrió en canal y salieron un par de docenas de pequeños tiburones desparramándose por cubierta y aleteando con los cordones umbilicales todavía enganchados. Por lo que vemos el padre de Ed sigue estando en la casa, pero nadie lo sabe. Las chicas curiosean y encuentran una máscara que según parece usaban los sacerdotes mayas para realizar sacrificios de chicas vírgenes. Esto no tiene nada que ver con la trama de la película y al parecer se iba a usar para una secuela. Esto sirve para hacernos saber que una de las chicas es virgen. Y ahora yo me pregunto, ¿qué chica llegará viva al final de la película? Lo más inquietante es que el objeto favorito del padre ya no está. Su hacha de guerra. Pues ahora no está. Una de las chicas se preocupa y quiere llamar a la policía, pero Ed decide que lo mejor es esperar al día siguiente y preguntar a su padre si ha estado allí. Y en caso contrario, llamar a la policía. ¿Por qué? Según parece, el padre sí que tiene el hacha de guerra, que es una alabarda, y está durmiendo abrazado a ella. Tiene sueños en los que mata a Ed de varias formas. Esta parejita, formada por Mike y Linda, salen a curiosear al trastero. El padre los observa con cara de loco y ellos dicen soplapolleces sin sentido. Se disponen a tener sexo y cuando están a punto de entrar en la habitación donde se esconde el padre, los llaman. Una de las chicas sale sola a subir la capota del coche. Me encanta como la escena está rodada a diferentes horas del día sin ningún pudor. Tonterías. Otra cosa que es un sinsentido son los planos desde la perspectiva del asesino. Este recurso se usa cuando no sabemos de quién coño se trata, pero si ya sabemos que es el padre, ¿pa qué coño sirven? No lo sé. Los chicos ya han cenado y se reparten las tareas. Mike y Linda salen a pasear por la playa en plena noche con música de sitcom ochentera. Otros se quedan jugando al monopoli pero al poco rato salen a buscar a sus amigos y se dejan la puerta abierta. La pareja ha encontrado una piscina cubierta y se cuelan para bañarse. Alguien apaga la luz. ¡Eh! ¡Dejaros de bromitas! Pero se vuelve a encender y no pasa nada. La música es completamente desconcertante y no pega nada con la atmósfera de la película. Es una mezcla entre Cheers y lo serrano. Tenemos momentos absolutamente ridículos en esta escena. ¡Ay! ¡Somos imbéciles! ¡Sí, totalmente! Los otros siguen paseando por la playa teniendo conversaciones absurdas y la musiquita la siguen usando una y otra vez. De pronto la luz se apaga otra vez. Pero se vuelve a encender y siguen tonteando. En esta escena maravillosa de algún modo consiguen esconderse el uno del otro en esa piscina saliendo y entrando al agua en una sincronía perfecta. A ver imbéciles, si os queréis pillar, quedaos fuera del agua que el otro ya tendrá que salir. Por supuesto tenemos tetitas porque para eso estamos en los ochenta. ¿Me gustan esas tetas? Unas manos en cámara lenta atrapan a la chica sin que veamos absolutamente nada y el imbécil del novio sigue entrando y saliendo del agua. Esto ya no es divertido. El asesino se lleva a Linda y roba la ropa a Mike. El chico sale desnudo pero se va encontrando un rastro con su ropa. ¿Qué es esto? El idiota se cree que es un jueguecito sexual de la novia. El rastro de la ropa le lleva de vuelta a la casa. Al abrir una puerta se encuentra al padre de Ed con el motor de la lancha y lo mata en esta ridiculísima escena. En vez de muriendo no me jodáis parece que está cantando una balada. Vemos esta muerte tan sumamente realista y el tipo acaba de rodillas. El padre de Ed arrastra ambos cadáveres y los clava en la pared. El grupo de amiguetes se cruza con un policía y le cuentan que no saben si alguien entró en la casa la noche anterior y que están a la espera de la confirmación con el padre. Y este les dice que la playa es muy tranquila y que esa noche va a haber tormenta. Preguntan por sus amigos pero el policía no ha visto nada. Este se va por su lado a echar un vistazo a la casa y es asesinado de este espectacular modo. Los chicos vuelven a casa y deciden jugar a la gallina ciega, una especie de escondite absurdo que se juega a oscuras. Así era la vida sin internet. Una cosa mala, sí, sí. La que se tiene que esconder empieza a apagar las luces y el padre va paseándose por fuera a la barda en mano. Cuando alguien encuentra a la que se está escondiendo se tiene que esconder también. Se supone que están jugando de noche y a oscuras pero obviamente esto está rodado de día y ni siquiera usan la típica lucecita azul. Tonterías. Todos están escondidos ya excepto Ed que se ha quedado solo. El asesino entra en la habitación pero los amigos creen que se trata de Ed. Por suerte encuentra a sus compañeros y el asesino tiene que echarse atrás. Las parejas se van a dormir pero la novia de Ed que es la virgen no quiere que el pobre moje el churrillo. El asesino sigue clavando cadáveres en la pared porque cada uno se entretiene como puede. La otra pareja está a punto de echar un corchete cuando ella le pida al novio que cierre las puertas con llave. Cuando regreses tendré algo que enseñarte. ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! Sale a ver si ve a Mike y Linda para que entren antes de cerrar. Entonces encuentra las bragas de Linda y despierta al asesino. Esto parece que le pone de muy mal humor porque cuando abre la puerta, madre mía, la que se lleva. Bueno, parece que nos perderemos sus desternillantes bromas. ¡Anda y que te den! Sue usará a buscar a Ralph y el asesino aprovecha para entrar en casa. Pam escucha algo, no sé muy bien el qué, pero Ed está bien dormido. ¡Ay! El asesino agarra el gancho, o como lo llaman en esta película, el arpón. Pam se encuentra con la última broma de Ralph. Ralph, maldito seas. Dado con lo que dices. Pam se huele algo y despierta a Ed. Por fin se encuentran y al darse cuenta de que todo el mundo ha desaparecido, deciden irse de allí para volver con ayuda. El problema es que hacen la típica estupidez sin sentido de estas películas de separarse y, claro, pillan a Sue. A pesar de lo salvaje de la muerte, la tipa es tan dura que no emite ni el más mínimo sonido. Bueno, sonidos sexuales. Pues ya solo quedan Ed y Pam que no tardan en dar con Sue decapitada y con todos los demás. En ese momento aparece Papi con la alabarda, así que Ed pone a Linda a salvo y coge un palo. Un palo va uno. Ed es noqueado fácilmente y el asesino arrastra al cuerpo de Sue que de alguna forma vuelve a tener la cabeza pegada. Y luego a Ed. Pam salva la vida a Ed y consigue herir al asesino. Después lo apuñala fácilmente y ayuda a su novio. Se meten en el coche para escapar, aunque han dicho repetidas veces que están en una isla. Por supuesto, el coche no arranca y el asesino sigue vivo. ¡Qué sorpresa! Tenemos momentos de tensión. Pam le quema con el encendedor del coche y en ese momento arranca. Aparece la policía, pero no sirve de nada porque Pam estampa al asesino contra la pared que muere con esta impresionante actuación. Eres mal actor. En ese momento Ed se da cuenta de que es su padre. Es mi padre. Pues parece que todo ha acabado. ¿Seguro? El tipo partido por la mitad de algún modo consigue cortar una pierna a uno de los policías. ¿Cómo ha hecho eso? Y tras esta escena tan verosímil, ahora sí, muere. Ed está en un hospital y va a ver a Pam. Y tenemos un final, ahora sí, completamente feliz. Además, antes de los títulos de crédito, tenemos unos cuantos bloopers. Y así termina El Mutilador. Bueno familia, este ha sido el video back de El Mutilador. Una película ochentera con muchísimo encanto, muchísima sangre, que se pasa súper rápido a pesar de ser muy mala. Yo creo que los fans de los slasher ochenteros estarán satisfechos con esta pieza. Así que nada familia, nos vemos en el siguiente video back dentro de nada. De nada, ya sabéis cómo vamos, estamos ahí a tope. Dejad vuestros comentarios y apoyad al canal como siempre. Y echad un vistazo a los links de la descripción porque podéis escuchar en Spotify el disco de video back. No os lo perdáis. Así que nada, nos vemos ya mismo la semana que viene con un nuevo video back. Besitos y hasta entonces.